La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Llevamos este tesoro en vasijas de barro Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos Y proclamamos un nuevo día Porque la muerte ha sido vencida Y anunciamos esta buena noticia Que hemos sido salvados por el Dios de la vida En el medio de la noche En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de Jesús el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Selevamos hoy la fiesta, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús Vamos a darle gracias al Señor porque nos alimenta con Él mismo Y al comenzar nuestra Eucaristía con confianza pidamos al Señor perdón Tú que nos sacias con tu cuerpo, Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que alegra nuestra vida con el vino de tu sangre, Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que nos invitas a comulgar siempre contigo, Señor ten piedad Señor ten piedad Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste memorial de tu pasión Concédenos, General, de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención Que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Dios sea Dios, el Altísimo, que entregó a sus enemigos en sus manos Y Abraham le dio el diezmo de todo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha mientras yo pongo a tus enemigos con estrado de tus pies Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec El Señor extenderá el poder de tu cetro, domina desde Sion en medio de tus enemigos Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec Tú eres príncipe desde tu nacimiento con esplendor de santidad Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec El Señor lo ha jurado y no se retractará Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido Es lo siguiente El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre Siempre que la beban, háganlo en memoria mía Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa Proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Y caseríos de los alrededores A buscar albergue y alimento porque estamos en un lugar desierto Él les respondió Denles de comer ustedes mismos Pero ellos dijeron No tenemos más que cinco panes y dos pescados A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente Porque eran alrededor de cinco mil hombres Entonces Jesús les dijo a sus discípulos Háganlos sentar en grupos de alrededor de cincuenta personas Y ellos hicieron sentar a todos Jesús tomó los cinco panes, los dos pescados Y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud Todos comieron hasta saciarse Y con lo que sobró se llenaron doce canastas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio que acabamos de proclamar Vemos este relato de la multiplicación de los panes Que sigue al envío que Jesús había hecho Jesús había enviado a los discípulos a predicar Y después los discípulos se gastan en esa predicación y vuelven Y cuando vuelven Jesús los lleva aparte Y cuando va, ahí se encuentra con toda esta multitud Y sigue lo que acabamos de escuchar Jesús predica el reino y sana a los que estaban con enfermedades Es decir, Jesús atiende a la necesidad de la gente Y así como Jesús había atendido a la necesidad de los discípulos Una vez que habían vuelto Y el Evangelio de Marcos dice que los llevó a descansar Los discípulos también, después de toda la larga predicación de Jesús Le dice a Jesús, Señor, despedí a la gente Para que vayan a los poblados para comprarse alimento Y Jesús les devuelve ese planteo y dice Denles ustedes de comer ¿Cómo les vamos a dar de comer? Tenemos cinco panes, dos peces Podemos ir a comprar para todos Y después Jesús toma los panes, los peces, los multiplica y se los da Y no solamente se los da de manera que todos quedan satisfechos Sino que también se recogen doce canastas Este relato de este milagro de la multiplicación de los panes Es de alguna manera una anticipación de lo que va a suceder Con lo que narramos en la segunda lectura La carta de Pablo a los corintios Que utiliza los mismos verbos Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo entregó Estos verbos de la multiplicación de los panes van a ser los mismos verbos de la institución de la Eucaristía Y así como la multiplicación de los panes sacia el hambre física De la gente, de la multitud Así de alguna manera Jesús se presenta como el pan vivo bajado del cielo El pan de vida Que sacia no el hambre física Sino que sacia el hambre total de toda la humanidad La necesidad más honda que tenemos nosotros es de Dios Y hoy celebramos esta fiesta lindísima del cuerpo y la sangre de Jesús El Corpus Christi Y por eso al celebrar esta fiesta de Corpus Estamos percibiendo por un lado la necesidad que la humanidad tiene Y tiene muchas necesidades Y nos esforzamos de muchas maneras también para satisfacer También las necesidades físicas y sociales de nuestros hermanos y de nuestras hermanas Pero hay una necesidad más honda que está grabada en el corazón de cada una de las personas Que es la necesidad de Dios mismo Y por eso Jesús quiere quedarse como pan Esta fiesta que celebramos de Corpus Christi es la fiesta en que Jesús se queda Y ciertamente hoy la celebramos con toda la dignidad que tiene esta fiesta Pero cada domingo Jesús queda con nosotros para ser celebrado Y en cada Eucaristía en cada una de las parroquias que están nuestras comunidades Allí Jesús se hace presente cada uno de los domingos El amor busca la comunión El amor busca la unión Y por eso una de las cosas que más nos duelen son las separaciones y las rupturas Y el amor fecundo la logra Logra la comunión Y Jesús que nos ama con fecundidad Logra quedarse siempre con nosotros Y logra esa comunión Y por eso se une a nosotros y siempre permanece unido Esta fiesta que celebramos que es la fiesta de Corpus La fiesta de Jesús presente en la Eucaristía Ciertamente que es una fiesta para venerar a Jesús Para adorar a Jesús en la Eucaristía Pero sobre todo para alimentarnos de Él Él se quedó como alimento porque sabe de nuestra necesidad Y Él que se queda como alimento nos transforma en Él Para que también nosotros seamos capaces de pelear por el alimento de los otros Y pelear por el alimento de los otros en todas las maneras No solamente por el alimento material Sino para que a todos llegue este alimento espiritual que es el Señor Que es tan necesario como el material Entonces celebrar esta fiesta de Corpus Es reconocer el amor inaudito que tiene Dios por nosotros Que quiere quedarse y lo logra de una manera maravillosa No solamente entre dos personas que se quieren La unión es siempre una unión en que permanecen dos En el amor que el Señor nos tiene no permanece en dos Sino que es Él en nosotros y nosotros en Él Vamos a darle gracias al Señor Y vamos a pedirle que se nos abra la mente y el corazón Para profundizar más en el sentido de la fiesta en que estamos celebrando En reconocer a Jesús presente Que se queda siempre presente entre nosotros De varias maneras y particularmente de manera real También en Jesús, en la comunión, en la Eucaristía Y que hay veces que no podemos celebrar Y por eso estamos celebrando la misa a través de los medios de comunicación Pero ojalá nos dé el Señor esa alegría y esa fuerza De poder participar presencialmente en la Eucaristía Para dejarnos alimentar por Él Que el Señor nos conceda entonces esa gracia de comulgar con Él Y aunque no lo podamos hacer hoy sacramentalmente Abrir nuestros corazones para que la presencia del Señor Se quede siempre con nosotros Amén Y profesemos juntos nuestra fe Queremos en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Por nuestra causa fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Resucitó al tercer día según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre De nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Este es el momento De adorar la mensal Con el vino y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de acumular Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Pan de nuestras vidas Pan de nuestras manos Pan de nuestra juventud Pan que hoy entregamos Juntos como hermanos En señal de gratitud Recen Recen hermanos Para que llevando al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos Oficiales sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Reciba de tus manos Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor y Dios nuestro Concede bondadosamente A tu iglesia Los dones de la unidad Y de la paz Significados en las ofrendas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Él mismo Mientras comía Con los apóstoles La última cena Para perpetuar El memorial salvífico De la cruz Se entregó A sí mismo Como cordero inmaculado Y sacrificio Perfecto De reconciliación Con este venerable Sacramento Alimentas y santificas A tus fieles Para que Todos los que habitamos El mundo Seamos iluminados Por una misma fe Y congregados Por una misma caridad Nos acercamos así A la mesa De este sacramento Admirable Para que La abundancia De tu gracia Nos conduzca A la vida eterna Por eso Todas las criaturas Del cielo Y de la tierra Te adoran Entonando Un cántico nuevo También nosotros Con los ángeles Te alabamos Cantando Sin cesar Santo es el Señor Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres En verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es Jesús El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así padre Le celebra ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige Tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos En Cristo Un solo cuerpo Un solo espíritu Que el Nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco Nuestro Obispo Daniel Al orden episcopal Los prefíteros Y diáconos Y todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y las súplicas De esta familia Que tú Has congregado En tu presencia En este día En que celebramos A Jesús Presente en su cuerpo Y su sangre Reúne en torno A ti Padre Misericordioso Todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros Hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor Nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Movidos Por el Espíritu Que da testimonio Que somos hijos Amados de Dios Recemos Como Jesús Nos enseñó Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Señor Líbranos De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesús Digiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino mira la fe Y el amor de tu iglesia Conforme tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Damos la paz Damos la paz Este Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y da la paz Felices los invitados Al banquete De bodas del Cordero Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno todo a ti No permita Señor Que jamás me separe de ti Amén Envolveme con tu brisa Y en tu espíritu renovarme Hazme libre en tu sonrisa A pesar de mis caídas Hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida Y arrancame esta tristeza sola Sopla Señor en mi vida Sopla Señor en mi oído Sopla fuerte arranca el miedo Pues sin ti me hallo perdido Sin tu luz me encuentro ciego Sopla Señor y hazte viento Y bautízame en tu nombre Llámame a servir maestro Hazme fiel entre los hombres Toma mi vida en tus manos Mis sueños, mi amor, mi todo Mi cansancio, mis pecados Y moldéame a tu modo Sopla y bautízame en tu brisa Sopla Renovame en tu sonrisa Sopla Señor en tu corazón Sopla Señor tu caricia Por sobre mis sentimientos Que sea el ángel de tu misa Quien obre en tu corazón Quien obre en todo momento Sopla Señor y hazte canto Pon tu palabra en mis manos En ellas tu providencia Y bendice a mis hermanos Quiero ser de tu alma Oremos Señor Jesucristo te pedimos Que podamos saciarnos Con el eterno gozo de tu divinidad Anticipado en la comunión de tu cuerpo Y tu sangre Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Señor está con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Gracias por ver el video